Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Wolo y bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de FIFA 16 Ultimate Team Como muchos sabéis esta mañana EA Sports ha sacado una imagen enseñando todas las nuevas cartas oficiales de FIFA 16 Cada una de ellas y pues la verdad ha habido muchas reacciones en Twitter Pero yo había pensado que durante ahora este tiempo que van a salir muchas noticias y tal Pues estaría bien traerlas en forma de vídeo en vez de anunciarlas por Twitter y tal Como muchos sabéis que ya tengo Twitter y que muchas veces pongo cosas ahí Seguidme porque es muy importante, pues en vez de hacerlo por ahí a partir de ahora intentaré subirlo más en vídeo Así que nada, espero que os guste la serie, este tipo de vídeos que traeré ahora mismo Y espero que lo recompenseis con un like que ya va en su trabajo Así que bueno, ya sabéis, un like, un comentario, suscribirse a mi canal, todo lo que sea feedback que es bueno Y si puedes compartir este vídeo con vuestros amigos para que la gente vea 100% las cartas pues estaría genial Así que nada, vamos con las cartas Antes de nada, perdonadme un poco por la calidad de las cartas No se pueden ver muy bien, pero es que no he encontrado una imagen mejor No he encontrado más calidad, así que pues estoy trayendo lo que puedo Lo primero que vamos a ver son las cartas de... no raro, las cartas no raro, vale La de oro, la de plata y la de bronce Y como veis pues tienen un diseño bastante... lo de siempre, ¿no? Un poco menos especial, más feo A mí no me acaba de gustar este tipo de cartas Por eso a veces no las uso tanto Pero bueno, todo y eso tiene buena pinta el diseño Y en cuanto a las cartas brillantes pues ya era un rumor que ya se había extendido un montón como iban a ser Pues más que nada por capturas, filtraciones y cosas así Pues la verdad se ha quedado una carta que a mí me gusta A mí realmente no me parece un SIDA espectacular como a mucha gente le parece A mí realmente me gusta bastante Y creo que han acertado, han hecho un cambio nuevo Ya hicieron de FIFA 13 a FIFA 14 un cambio bastante tosco y a la gente no le gustó Y en FIFA 15 pues la gente estaba enamorada de las cartas Y ahora en FIFA 16 seguramente acabe pasando lo mismo Con el tiempo nos acostumbraremos y nos acabará gustando Todo y eso a las de brillante a mí me gustan bastante Me parecen bastante bonitas y creo que han hecho un diseño bastante bueno En cuanto a las cartas SIF no solo vemos un cambio en lo que viene a ser el color y todo Sino también un poco en la forma de la carta Como habéis visto parece un poco como la del año pasado, la de las leyendas Y a ver, está bastante bonito Mola ver que las cartas especiales tienen otro tipo de forma Ya que es especial pues que cámbiala un poco Y creo que EA en este año ha acertado bastante Uno de los diseños que más me esperaba yo eran los toti y los tots Y aquí estáis viendo los tots, los de oro, plata y bronce Que bueno pues siguen un poco lo mismo Aunque podemos ver que no se nota el cambio en la carta Sino más en la parte del nombre, lo que distingue el oro, plata y los bronce Y sobre todo en la fuente de la letra Y luego pues podemos ver también la toti Que como veis sí que tiene un cambio Tira un poco por parte de IF y luego azul Así que más o menos han hecho ahí una mezcla Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo Me gusta bastante esta carta toti sobre todo Y la tots creo que han hecho un cambio bastante especial Y que puede ir muy muy bien Vamos ahora con las cartas especiales La primera, la leyenda Fijaos la carta leyenda que ya se había visto como era Ya sí que era 100% clara Y la verdad es que pues a mí me acaba de gustar Luego tendríamos la carta record breaker Vale, que siguen con lo mismo Vale, no cambian la carta Es como la toti lo que le cambian pues la parte del nombre Y la parte del estilo de química Luego tendríamos la mano de match El año pasado yo tenía un problema Y es que no distinguía mucho la mano de match De la bronce Y este año yo creo que se han hecho un cambio bastante bueno Y bueno pues es una carta también muy especial Y que creo que el año que viene también Será muy muy bonita Más vista en el juego Y luego tendríamos la de San Patricio Vale, que es la que está hecha en honor a los irlandeses Y tal y que bueno pues Veríamos que tal Pero sinceramente a mí no me llama mucho la atención Porque es que me parece ridículo probarlas Porque son las cartas iguales Solo cambia el color Y me parece una timada por parte de EA Más cartas especiales Por ejemplo la hero Que es esta carta nueva de este año Que bueno pues sinceramente está bastante bien Es bonita Luego tendríamos la rosita Vale, la La futi Que también me parece bastante bonita Y luego la pro Que es una carta que Para que no sepas Para jugadores que De la vida real Como por ejemplo Griezmann Que sí que juegan fija Pues le sacan una carta pro Que solo la tienen ellos en su club Y bueno pues es así Y la verdad es que está bastante bonito también Y estas son todas las cartas Que hasta ahora mismo ha sacado EA Veremos si el año que viene Sacan más nuevas cartas Espero que no Porque ya hay muchísimas Pero bueno si la sacan Pues bienvenidas serán Y a ver Decidme vosotros en los comentarios Que os parecen Si os gustan Si os parece una puta mierda A mucha gente en Twitter He leído que ha habido mucho hate A mi me gustan Vale Tengo que decir que el diseño Sobre todo de la parte Del no raro Que es la que todos esperábamos En un principio Pues está bastante Me gusta bastante más Que por ejemplo la brillante Pero ya Bueno lo que he dicho Es que por ejemplo el color Pues me parece muy muy feo Pero si fuera como la de carta De no raro Me gustaría aún más Eso es verdad Todo eso me parecen Buenas cartas Cartas bonitas Cartas novedosas Sobre todo un nuevo Que siempre está bien Salir de la monotonía de siempre Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós I want you ¡Gracias!